¡Suscríbete! 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 Habíamos escuchado, muy poquito a poco, vamos levantando el paso, ¿vale? Un pulso aliviado, cuando llegamos hasta ahí, lo picamos, ¿vale? Un poquito a poco, lo salvamos y arribamos al paso, ya nos vamos para adelante, ¿vale? Un pulso aliviado, un poquito a poco. Todos por igual, valientes. Vamos con los perros de derecho fuerte de verdad. ¡Ahí estáis! ¡Dale un poquito aquí! ¡Bueno estáis! ¡Vámonos de frente, poco a poco! ¡Vámonos de frente, poco a poco! ¡Eso es! Seguimos de frente, poco a poco. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Bajo! 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 ¡Abajo los terceros! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Viva! vamos a dar un pasito un pasito solo bueno, bueno está un pasito vamos a dar un pasito aguántala allá ya está bien atrás bueno, bueno atrás bueno atrás, mire seguimos, seguimos bueno está Paco bueno está, vámonos de frente vamos a dar un pasito bien señores, hola ustedes de verdad las cuadrillas macizas muy bien los poquitos poquitos más poquitos poquito más poquitos bueno está, de vuelta aquí está el capa un poquito capa bueno más cortito más cortito más cortito mira que bonita viene hijo la puerta que bonita viene hijo lo que te están perdiendo lo que te están perdiendo vosotros, papá estás como sabéis con las zapatillas y antes que de hijo seguimos andando ¿qué categoría? ¿cómo es yo? ¿cómo es yo? Paco ¿cómo es yo? Paco ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! un poquito más Paco ¡bueno, no, no, no! ¡bueno, bueno, chicos! y ahora un poquito por arriba ¡bueno, muy, 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 muy! tranquilo ¿qué pasa? vamos a salir mis señores toda banda eso la toda la vida señores hay que empezar los señores de categoría con ustedes como se ha gustado ustedes ay de verdad ¡Vamos! Lujo la calle para arriba ¡Vamos, señores! ¡Vamos! Que como lo estamos haciendo, nos estáis bordando hay que seguir igual, ¿eh? ¡Fuerte y hacia luego! ¡Cuidado que estamos caídas, ¿eh? ¡EiSí! Bandaraman con el voger a índice de arriba a másふ或者 juntas Poco a poco muy cortito poquito a poco poquito a poco bueno, vámonos de frente bueno, toca, bueno esa es lo mismo mira con el terreno de izquierda adelante y la derecha andrá